Acá vienen, acá han venido niños que ahora son padres. Yo le limpié la cola, yo le he limpiado la nariz, yo le he dado una leche en la mamadera. ¿Por qué no hacen esto a él, a Oscar? ¿Por qué le hacen? En el transcurso del sábado a la madrugada me encuentro yo con que habían entrado a robarnos las pocas cosas que tenemos, nos llevaron todo. ¿Con qué trabajo entraron? ¿Cómo entraron a robarnos todo así? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de ellos? Sí, estamos nosotros desde el año 99 trabajando con los niños. ¿Y robaron, Oscar? Nos llevaron el televisor, la batidora, el cañón, el DVD, todo un equipo que para ellos es fácil venderlo, pero para nosotros son años, años que nos costó conseguir todo eso, años. Y quizá ellos lo tiren por dos monedas, pero ¿por qué? ¿Por qué hay gente así? Se pregunta Oscar Maldonado, quien desde el año 1999 lleva adelante el comedor comunitario Ronda de Barriletes. El fin de semana delincuentes le robaron todo, desde el material didáctico, televisores, DVD, hasta 1200 pesos que tenía para comprar comida. Los han llevado platos, los han llevado los cubiertos, una freidora, que ¿a dónde la pueden vender esa freidora? ¿Cuántos niños comen acá todos los días? Vienen, asisten 25 niños a las actividades. Y me siento orgulloso en decirle por qué, porque todos los niños que asisten, en su gran mayoría en el nivel primario, y sacan buenas notas. Entonces quiere decir que nosotros servimos para algo aquí, no estamos dibujados. Brindamos un servicio para ir a la contención de esos niños. ¿Va a poder funcionar el día lunes así como está? No podemos funcionar, no tenemos las garrafas, nos han llevado las cuatro garrafas. No tenemos garrafas, no tenemos los insumos básicos para poder decir, bueno, vamos a continuar. Nosotros vamos a abrir las puertas porque tenemos la obligación. Pese a todo, el lunes Oscar abrirá sus puertas como todos los días. Este hombre siente bronca e impotencia y lo expresa a través de carteles que dicen, aquí no hay dinero, solo amor, contención y recreación para los más pequeños. Decimos nosotros, ¿cómo? Estamos luchando para que ese niño rescatarlo, para que aprenda que hay una linda vida, no sea la delincuencia, ni la droga, ni el hurto, y vengan y te hagan este daño. Es como que decís, me han pegado una puñalada de atrapia, una puñalada fea, porque no nos merecemos este daño que nos han hecho. Y han pasado muchos chicos que hoy en día son padres. Tienen esos hijitos, ¿por qué lo han hecho esto? Yo paso a veces por las esquinas y siento que dicen código. Yo quiero decir a los que dicen código, esto que lo han hecho es código. La manera de hablar de ellos, el lenguaje de ellos, código. ¿A dónde está el código? Me sacan la bombita, a mí se la venden al vecino. ¿Eso es código? ¿Eso es uno sinvergüenza? Dígame todo lo que... ¿Por qué le han hecho eso a Oscar? ¿Por qué lo han dejado sin nada?